Con motivo de la celebración de las fiestas de San Marcos, Agulo acogía la presentación del libro Agulo en el recuerdo de Leóncio Bento. En esta obra, Bento, médico de profesión, hace un recorrido por los testimonios y anécdotas acontecidos durante sus años de niñez y juventud en su pueblo natal. Yo creo que el pueblo lo necesitaba porque continuamente en todas las reuniones que mantenemos en el pueblo se habla tanto del pasado y yo interpreté que las palabras se las lleva al viento y que esto había que escribirlo para que este acervo cultural quedara permanentemente escrito para generaciones posteriores. Con esta obra, el autor comparte sus vivencias a partir de unas páginas que se adentran en la memoria viva de su pueblo. Es un libro que va muy dirigido a los jóvenes porque realmente no conocieron cuál fue la historia del pueblo de los años 40, 50, 60, donde la Gomera realmente era algo diferente que lo que es en la actualidad. Todo eso ahora mismo parece que está perdido y por eso la necesidad de escribir esto para que no desaparezca del acervo cultural del pueblo.